Vale, está completamente quieto, quiero que lo comprobéis Y no le da Y se ríe, se ríe porque sabe que no puede hacer una mierda Hay que relajarnos, vamos a seguir, vamos a seguir ¿A qué tanto ruiz? Coge, coge la, coge la Coge la mierda, aprovecha Coge el garrote, coge el puto garrote ¡No, no, no, no!